Desde hace 13 años, a un costado de la entrada al Parque Nacional Lago de Camecuaro, se instaló un hotel con balneario para atender al turismo. Desde entonces, se tiene un convenio firmado entre la presidencia de Tangancícuaro y la empresa para el debido tratamiento a las aguas residuales del hotel, pero ya que ha cambiado de dueños, no se ha instalado el equipo necesario y en anteriores días hubo una pequeña fuga que contaminó directamente al lago. Desgraciadamente, no entiendo por qué estos dueños del hotel no ven esos altos riesgos de contaminación efectivamente que implica. De por sí, el parque no tiene un drenaje adecuado para evitar todo ese tipo, sobre todo temporada de lluvias y todo eso que se vierte mucha agua al parque. En días anteriores, se subió un video a las redes sociales donde se mostraba cómo corría agua de los conductos de alcantarillado hacia el lago, despertando inquietudes y quejas por parte de la población. La ciudadanía también se manifestó de una manera muy fuerte. También tengo entendido que se reunieron varias firmas de muchos ciudadanos de aquí de Tangancícuaro para presionar tanto a nosotros como ayuntamiento como a las dependencias del Estado para que vengan y hagan presión sobre esta gente y acate las reglas y las normas que debe de seguir para hacer el tratamiento de estas aguas. Comerciantes del parque comentaron que a los dos días del incidente se tapó con cemento la zona donde salió el agua, pero eso solo lo soluciona momentáneamente. Definitivamente la solución es que los dueños del hotel asuman su responsabilidad y el convenio que se tiene firmado y si una de las leyes que se aprobaron del Partido Verde es el que contamina, que pague. Yo pienso que esto no va a tardar en darse solución a esto. Desde el lago de Camecuaro, reportó para SM Noticias, Pablo Torres.